¿Cómo tenemos que empezar hablando de fútbol? Porque yo le quiero preguntar a Mariano Naranjo ¿Cuántos millones de euros en piernas van a estar presentes el día de hoy en el Estadio Nacional? Creo que tú lo sabes ¿O no? También más o menos ¿Cuánta plata va a haber ahí? Tú me preguntas cuántas piernas hay ahí ¿Cuántas piernas hay ahí? Yo creo que te vas por... ¿Y qué piernas, no? Bueno, por eso Sin duda, pues, el Estadio Nacional tiene una cita imperdible Los amigos de Messi van a estar presentes Donde habrá, pues, calidad y cantidad de buenos jugadores Mañana usted tendrá un informe especial sobre eso Messi contra Neymar Vamos a esperar que ahí en el Estadio Nacional Limen las perezas de una que otra especulación que se viene dando Estos dos grandes jugadores Jóvenes jugadores van a ser compañeros En el gran Barcelona Se van a ver las caras ahí, ¿no? Así es, ayer Algunos de ellos llegaron a la capital El propio Messi con muchísima gente llegó a la capital Pero vamos a que usted vea la conferencia de prensa que nos trae Juan Pablo Olivares Con la presencia, entre otros, del gran Zico Erick Avidal, Julio Baptista, Pablo Aymar y el gran Zico Serán una de las atracciones del duelo de gigantes Que tendrá como principal protagonista a Lionel Messi Zico, considerado como uno de los mejores futbolistas brasileños de la historia Será el encargado de dirigir el banco del resto del mundo Sí, siempre se soña Cuando se está en el fútbol, siempre se espera un momento como este Tuve la oportunidad de dirigir Grandes equipos Pero no con la cualidad que este jugador es Que basta jugar las camisas para encima Que ellos saben qué hacer dentro del campo No necesita mucho de hablar De hacer alguna cosa Lo importante es participar de un momento como este De una festa Esperamos que como se sucedió a Medellín Mañana podamos hacer una bella festa Los jugadores pueden brindar al público un gran espectáculo Y para nosotros, nuestros sueños Es bellísimo ver a estos jugadores en campo Zico, conocido como el Pelé Blanco También se refirió a las eliminatorias a Brasil 2014 Confesó que no vio ningún partido de Perú Pero aseguró que la clasificación aún es posible Habla tanto de la selección peruana Porque no mirei ninguna partida del equipo Pero cuando miras la clasificación Se ve que hoy Argentina Prácticamente clasificada Después, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile y Perú Que van a disputar las otras vagas Faltan cuatro partidas para las equipas Creo que estará muy difícil para todos Tal vez Colombia y Argentina un poco más distantes Pero nosotros creo que van a disputar hasta el fin Las últimas tres vagas El exfutbolista dijo en claro Que tiene muy presente a la selección peruana del Mundial del 70 De quienes guarda muy buenos recuerdos El mejor que tengo es la equipe que jugó contra Brasil Desde 1970, el Mundial Con Cubillas, Perico León, Bailón, Miflin Son jugadores espectaculares Una gran equipo que era dirigida por un brasileño Uno de los mejores de Brasil de la historia Didi, que hizo historia creo aquí en el Perú Estas son las mejores porque jugaba un bello fútbol Hicieron una gran partida contra Brasil El Mundial Después tuve la felicidad de me tornar amigo De Miflin, de Cubillas Que lo siento tantas veces hasta hoy El año pasado jugamos juntos Una partida de beneficencia en Brasil Un bello recuerdo que tengo de los peruanos Por su parte Pablo Aymar se mostró orgulloso Por las palabras de Messi Quien indicó que el popular payasito es y será su ídolo Siento un gran orgullo que él diga eso Y sobre todo siento un agradecimiento hacia él Por comentarlo, por decirlo También pienso que es Por un cariño que tiene Que tengo yo hacia él también No solo por lo que ha pasado dentro de un campo de juego No sé si decir que soy un referente para él Simplemente que ha hablado siempre muy bien de mí Lo que siento yo es agradecimiento Si esa es palabra que él ha tenido hacia mí Otro de los jugadores que estará presente en este evento Es Erick Gavidal El exjugador del Barcelona No solo sobresale por su nivel futbolístico Sino también por ser un gran ejemplo de vida Es un placer estar aquí con vosotros Eso es que no te losco Pero sé que lo que me gusta mucho el futbol También puedo decir que lo que he vivido Con su gusto Es un placer estar aquí con vosotros Y poder disfrutar de mi pasión Y a ver si mañana durante el partido Como si estaba bien El duelo de gigantes promete lo mejor del fútbol En un evento inigualable e inolvidable Para todos los amantes del deporte rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!